ORT informa. Plantea el Instituto Nacional Electoral necesidades de fuerza policial para el día de la jornada electoral y es que el INE planteó ante quienes fueron parte del Grupo de Coordinación Tamaulipas los dos momentos en los que necesitará el apoyo en materia de seguridad pública para dar tranquilidad a los ciudadanos en el sentido de que el desarrollo de la elección del 2 de junio se dará con normalidad. Dijo que se va a necesitar de un acompañamiento de las corporaciones del Estado y de la Federación en el momento de apertura para las poco más de 4.600 casillas que se instalarán desde las primeras horas del 2 de junio a efecto de que los electores no sientan riesgo al acudir a depositar su voto. Así lo estableció Olga Alicia Castro, presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Como parte de una gira proselitista en busca de la dirigencia nacional del PRI estuvo en Tamaulipas José Narro Robles, exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México quien afirmó que no es candidato de Enrique Peña Nieto ni de Andrés Manuel López Obrador que solo quiere ser presidente del PRI nacional. Durante su estancia por la zona sur se reunió con militantes PRIistas en busca de llegar a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor. A José Narro se le preguntó sobre los presuntos actos de corrupción en el sector salud cuando fue funcionario federal y que así lo ha señalado la actual administración destacando el desfalco de medicinas y robo de equipo médico a lo que respondió que cuando fue funcionario federal presentó 70 denuncias penales por el presunto desvío de recursos. Especialistas de Agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en los puertos de entrada del sur de Texas con México redoblaron la vigilancia para evitar el ingreso de flores mexicanas con motivo del Día de las Madres ya que pudieran tener insectos, plagas y enfermedades que podrían dañar la industria agrícola y forestal estadounidense. ORT te informó.